Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor Enseñaré al mundo entero, que me muero, por tu amor En el juego del amor, he salido perdedor Tantas veces he llorado, en un rincón alcoholizado Tantas veces he llorado, que te quiero Si mujer me traicionó, porque se acabó el amor Y hoy mirado en una esquina, ahora todo se termina Veo tus ojos y tan lejos de mi vida Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor Enseñaré al mundo entero, que te quiero Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor Enseñaré al mundo entero, que te muero, por tu amor Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor Y hoy mirado en una esquina, ahora todo se termina Veo tus ojos y tan lejos de mi vida Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor Enseñaré al mundo entero, que te quiero Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor Enseñaré al mundo entero, que te muero, por tu amor Los ilegales, rap Un minuto entero, que te amaré un amor Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor Gracias.